Papá, yo quiero cantar con los mariachis Ay hijo, no, me vas a pasar pocos ridículos aquí en la boda de tu tío del casimero, no hijo Están pocos ridículos, tú me traes, ellos cantan re bonitos, ellos son artistas, no que tú hijo Nunca vas a llegar a cantar con los mariachis Cantan tu mente hijo, no, qué vergüenza hijo Y aparte quieres, me andas y dices, grábame, grábame No, yo no te voy a grabar, menos cantando O, o, o si quieres que te grabe Sí ¿Quieres que te grabe? Sí Ok Dame 500 pesos, 500, 500 pesos y te grabo Yo me traigo 200 Échalos pues, échalos Gracias a Dios, que no me hagan pasar ridículos de algo Órale, vamos a pedir permiso Ay no, puras vergüenzas contigo ¿Por eso? ¿Por estos 200 pesos? Pues ya qué Órale, vamos a pedir permiso Ay no, este niño me hace pasar puras vergüenzas Lo escuchamos Y se hagan pasar un montón de la comida Yo sé bien, que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¿Cómo dice? Llorar y llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo narrero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. ¡Es un gran aplauso para nuestros corazones! ¡Vámonos conmigo!